Si te digo que cuando compras una coca estás pagando impuestos, ¿qué pensás? ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vos? Bien, estoy bien. ¿240 sería? Yo, gracias a vos. Hasta luego. Esto significa que cuando pagás 240 pesos una coca de 3 litros, estás pagando 112 pesos de impuestos. Corresponde al 47%. De este 47% pagás TEM 2%, impuesto al cheque 1%, impuesto a las ganancias 6%, ingresos brutos 8%, seguridad social y salud pública 10%, IVA 17% e impuestos internos un 4%. Entonces con esto te pago la coca y con esto te pago las impuestas.